Y bienvenidos una vez más a Clown Mask, vale? El día de hoy vamos a mirar como podemos descargar y también instalar el videojuego de Nintendo que es Pokémon GO Ya que ha salido simplemente para regiones que son para Europa, Estados Unidos, Japón y algunas otras, vale? En este caso vamos a mirar como descargar la versión 1.0.2, ok? Básicamente hago este pequeño video, me estoy saliendo del contexto de mis gameplays Es simplemente porque ya me lo han pedido y quiero hacerlo para las personas que viven por lo general en Latinoamérica Bueno, comenzamos Lo primero que vamos a hacer es ir al link que les dejaré en la descripción de este video Les recomiendo que si están viendo este video en un computador de mesa o un computador portátil Lo hagan desde la comodidad de su celular ya que ahí vamos a descargar la app Bueno, vamos a ir al link en nuestro celular o en nuestro, bueno, en nuestro iPad Y vamos a esperar los 5 segundos de publicidad Nos llevará a una página que es la de ios.hipstore.mobi Ok? Ahí nos va a aparecer la parte que dice Pokémon GO Vamos a darle clic en Dogload y aquí vamos a seleccionar la versión actual que nosotros vamos a instalar Posterior a eso vamos a darle clic en Dogload Now, ok? Y aquí nos llevará a una página donde debemos esperar aproximadamente 15 segundos de publicidad Y automáticamente nos va a aparecer abrir esta página en la App Store Le vamos a dar en abrir y después nos va a seleccionar, bueno, nos va a aparecer un cuadrito donde nos va a aparecer instalar Bueno, una vez le demos instalar Automáticamente en el inicio de nuestro celular Se empezará a descargar la aplicación o el videojuego de Pokémon GO Como lo puedes ver ahí en pantalla, vale? Una vez tengamos instalado el juego Si lo ejecutamos nos va a aparecer que no es confiable, no es un archivo confiable Por eso vamos a ir a la configuración Después vamos a darle en General Y en la parte de abajo vamos a ir Administrador de dispositivos Aunque ahí no se mira muy bien Ok? Aquí nos va a aparecer la empresa que lo fabrica Bueno, dice Jestek Technology Y aquí nos va a aparecer la parte donde nos dice Confiar en Jester Technology Le vamos a dar ahí Y le vamos a dar en la parte roja que nos dice Confiar Bueno, una vez le demos ahí en Confiar nos va a aparecer Eliminar App Como pueden ver ahí ya está activado nuestro Pokémon GO Vamos a ir a la aplicación directamente Y la vamos a seleccionar, la vamos a abrir Nos va a pedir el permiso de la ubicación Le vamos a dar en Permitir Y aquí nos va a pedir nuestra cuenta de Google Que es como si fuera básicamente para Android Y vamos simplemente a colocar lo que es nuestra cuenta de Google Y le vamos a dar en Permitir Bueno, como puedes ver ahí ya tenemos nuestro Pokémon GO instalado a full Ok? Bueno, ese ha sido el pequeño tutorial que les quería mostrar Como podemos descargar e instalar Pokémon GO Vale, y si tienes alguna pregunta Espero la dejes aquí en la caja de comentarios Sin antes recomendarte que por favor Visites mis otros videos de Gameplays Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye